¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y usted también trabajó en películas? No, no, soy pésimo actor, no sé escribir ninguna habilidad Es director ¿Nunca pensó en volver actor? Ahora, si vuelve, vuelva con todo Tiene que vivir en el centro, se tiene que mudar Voy a vender la casa Vos y yo, Pedro, solos Como debería haber sido siempre ¿Y ellos? Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado ¿Qué es eso? Un geriátrico Mirá, el trueno en el momento justo ¿Podés creer? Lo ponés en una película y no te lo cree nadie Hay que hacer algo Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo No esté tan seguro Son retorcidos, bizarros, perversos Pero en nuestro ambiente eso es normal Para ganar hay que mirar al rival Por eso a mí me gusta jugar con mala gente Es gente como uno Comadreja ¿Qué tengo que hacer con ustedes? Uno no va a cazar comadrejas Las comadrejas vienen a uno Lo único malo de esta casa son las animañas Son bichí Un bichito se come a otro Que se come a otro Que se come a otro